... Sí, esto es una práctica abierta, libre, gratuita, para todas las personas que quieran venir a disfrutar de la buena música y a compartir un poco de tango. Esa es la idea. Sala Verónica Kutel. Bueno, ¿desde marzo que comenzaron? Nosotros estamos acá hace tres años aproximadamente. Todos los miércoles, a partir de las 20, 30 y hasta las 23. Y desde el mes de marzo te preguntábamos si reanudaban las actividades. Sí, ya empezamos a mediados de febrero, gracias a la directora de la usina que nos convoca otra vez. Así que estamos acá todos los miércoles para acompañarnos con el tango. Ignacio es un clásico venir acá. Reconocemos a las parejas que, bueno, no se quieren perder esta fecha, esta cita en la semana. La semana es mediados de semana y una buena oportunidad para distenderse. El horario es muy correcto, no es tan tarde. Es una buena oportunidad para acercarse. Sí, la verdad que es un corte de semana fantástico para los que nos gusta o nos apasiona el tango. Y destacar que nos visita gente de muchos lugares, o hay inclusive gente de Santa Fe o gente de Parnaca Campaña que se acerca hasta acá, hasta la Verónica Kutel, a bailar un poco. Gracias.